Señoría, mi cliente es inocente porque así se siente, y es lo que hay. Es que su cliente ha destrozado tres coches. Señoría, porque estaba en un momento de hype, pero de ahí a todo este hate... Por los daños causados se enfrenta a una pena de tres años y... ¿Lol? ¿Es en serio? Me estás toleando, nos está toleando, ¿no? No, no, ahora lo soluciono, bro, tranquilo. Señoría, viewers del jurado, mi cliente necesita un break porque tiene una partida de Fortnite. ¿Y no puede jugar en otro momento? Señoría, es online. ¡Qué boomer! Señoría, según el artículo 143 del Código Penal, las cláusulas donde... Perdón, ¿usted se ha leído el artículo 143 del Código Penal? Bueno, señoría, esto lo ha redactado ChatGPT, y ChatGPT no se equivocan. Los miembros del jurado han llegado a un veredicto y se declara a su cliente culpable con cinco años de prisión sin libertad condicional. Y sin teléfono móvil. ¿Qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Es que no es justo, no es justo, tío. No, no, prefiero la inyección de tal... Señoría, por favor. ¡Qué retardo! Señoría.